Así es mis amigos, no pues me da mucho gusto una vez más, nos encontramos en las oficinas del periódico La Voz hoy domingo 5 de diciembre, porque acuérdense, primeramente Dios vamos a estar en el salón de baile El Tiempo porque hoy domingo se presenta el grupo musical La Tromba un grupo maravilloso de aguascalientes y la verdad me da mucho gusto me da mucho gusto ir al salón de baile El Tiempo y porque voy también, pues con el pretexto de que a las mujeres no les cobran mis amigos a las mujeres no les cobran y a mi me da mucho gusto que no les cobran a las mujeres por eso vamos, van muchas amigas, muchos amigos del norte, sur, oriente, poniente y ahí nos vemos y ahí nos ponemos a cotorrearla, a bailar por algo se llama salón de baile El Tiempo, el baile mis amigos y acuérdense que el salón de baile El Tiempo se encuentra en el segundo anillo de Circunvalación Sur a la altura de la colonia Casablanca, ahí se encuentra el salón de baile El Tiempo hoy domingo con el grupo musical La Tromba y nos vemos mis amigas, acuérdense, de 9 a 9.30 ustedes nos pagan y nos vemos hoy domingo 5 de diciembre con La Tromba Musical Teo Núñez del Periódico La Voz, saludos a todos y le digo a la gente, pórtense bien, es lo mismo como decirles que Dios los bendiga y mirenles amigos, mis anjoditas Tadeo, gracias así es, con un paseo también los doblamos al manito, a lo menos cortas bien ya tenemos, ok, vamos a tirar, vamos ok, dos y dos ok, dos, y dos ok, dos y dos Gracias. 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 Gracias.